¡Ey! ¿Quieres que caiga la nota? Cuéntame, que no lo quieras ver Que quizás pueda sorprender de tu traición Vuelve tú, me doy mi piel, lo que es el partido Que ya no te levanta para tu traición Me toquiste muy contigo con tu pedazón Que quizás te habría oído sobre el alcohol Hoy, mi hermana, el fuego de la pasión La muerte, mi hermana, la llame de tu error Y sin por vida, mirarte conmigo Deja de ti, de que no perdone De que no olvides o lo abandone Porque tu charata te compone Y el coche de la vida me ahorra no volve ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra, otra noche, otra! ¡Fuérrate! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Fuérrate! 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 ¡Fuérrate!